Hola, hola mi gente, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas y nos hagamos conocer. ¿Y dónde estamos? Estamos en el October Fex de Torrox, Málaga. Y dice la opinión de Málaga, Torrox tiene preparado para celebrar la mejor October Fex del sur de Europa. Nada más y nada menos. Así que vamos a ver si es cierto. Bueno, de momento esto está hasta la bola. Hasta la bola, hasta la bola, pero hasta la bola, hasta la bola. No me he extrañado que esto sea un éxito. Hasta la puta bola. Bueno, esto está hasta la bola. Y eso, hoy es jueves. Bueno, igual a los grillos les da igual. Pero vamos, te salta la puta bola. Y ya las cosas huelen muy bien y es un poquito caro, ¿vale? A cinco pavos la pizza. Medio litro, a diez pavos el codillo, siete pavos el pollo, la guía. Pero, bueno, hay un ambientazo, la gente está mazo contenta. Un pequeño viaje a Alemania. No solo a Alemania, sino con el buen tiempo que hace aquí en Málaga, en Torrox. Estamos de puta madre, manga corta, a mar de 20 grados. Y en Múnich, además que en Múnich este año no se celebra. Y aquí sí, a mar de 20 grados, no sé lo que tengo yo, nunca en su puta vida. Así que nada, no está mal. Vamos a ver si comemos agua. Huele de puta madre. No llega, pero huele de puta madre. ¿Está rico? Estilo alemán. Nada, pues aquí estamos. Hemos conocido una familia uruguaya. Que viven aquí. Vamos. Hemos tratado con José. Tenemos Majete, su mujer. Que se ha suscrito al canal. Estamos aquí tomando. La peña se lo está pasando pipa. Loque. Mira, toma. ¿Qué os parece? El menú jaleo que tienen aquí montado los guiris, ¿eh? La gente se lo está pasando pipa. Para las bañitas timbro. ¡Vocita! Dale, ahí. Contra. ¿Qué os parece? ¡Vocita! ¡October fans! ¡Desde el Tornado! ¡Españazo de ruedas! ¡Vamos! ¡Vamooo! ¡Ay! ¡A la derecha de Atomé! ¡Vamos! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, mi gente! ¡Despedimos aquí el vídeo del October Fest de Torros! Espero que os haya gustado el vídeo, que os haga un vídeo chulito. Gracias por ver, saludos, besos, abrazos, os quiero, like, suscribiros. ¡Hasta el próximo vídeo, os quiero! ¡Bye, bye! ¡Torros, October Fest! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!